historia del misubishi lancer evolution 9 tras 12 años de continuas evoluciones esta tercera generación llegaba a su fin se suponía que el evo 10 o la siguiente evolución partiría de una nueva plataforma por ello los fanáticos y seguidores de la marca esperaban que mitsubishi aprovechara esa oportunidad para cerrar un ciclo y como ya había pasado con los evos 3 y los evo 6 mostrarían la mejor versión de la plataforma de la que partían mejorando y corrigiendo errores de versiones anteriores para alcanzar la culminación de 6 años de evoluciones de esta última plataforma de esa manera el 16 de septiembre del 2004 se pudo ver en newburgring el primer prototipo del evo 9 con los típicos plásticos recubriendo las partes más reseñables del modelo pero dejando apreciar con cierta facilidad cuáles serían las líneas maestras del nuevo modelo Takayuki Kinoshita sería el piloto probador de aquel prototipo el cual atesoraba una gran experiencia en las gt series japonesas y el cual ganaría en la serie de la clase sb8 de las 24 horas de newburgring en los años 2010 2012 y 2014 sin duda esta nueva evolución mostraba una estampa más angular y agresiva de las tres últimas evoluciones pero a primera vista seguía mostrando ciertas similitudes con el evo 8 mr al compartir en su prototipo las llantas y el vortex generador 6 meses después Mitsubishi presentó el Lancer Evolution 9 GSR el 3 de marzo del 2005 y aprovechó para exponer simultáneamente el modelo en Japón y en el salón del automóvil de ginebra en los mercados de norteamérica vieron el modelo en el salón del automóvil de nueva york al mes siguiente el doctor evo Hiroshi Fuji volvería a estar a cargo del proyecto de desarrollo del nuevo modelo si bien usaría todos los avances obtenidos en el evo 8 mr pero decidió dar una vuelta más al proyecto y afinar aún más su vehículo de rally matriculable esta sería la primera vez que el Lancer Evolution europeo se aproximaba en equipamiento y terminaciones al GSR japonés aunque continuaba sin ser 100% igual que su homólogo japonés tras el evo 8 aparecido en europa algo descafinado en cuanto a potencia pero que mantuvo una efectividad innata este nuevo evo 9 continuaría por esa senda si bien alcanzaría al fin los 280 caballos se mostraba aparentemente algo más dócil en reacciones en comparación a los rs y rs2 importados años atrás de los evos 5 6 y 7 aunque este evo 9 era la versión más efectiva y que mayor tecnología disponía en cuanto a efectividad mejorando incluso al del evo 8 de todas las aparecidas en el mercado europeo también en equipamiento y calidad de terminación el motor fue una vez más el archiconocido 2004 g63 turbo pero que en esta ocasión estrenaba la tecnología MIVEC sincronización variable de válvulas la tecnología de elevación de válvulas variable en MISUISI que mejoraba el consumo de combustible al cambiar la sincronización de válvulas de la leva de admisión este sistema MIVEC es similar al sistema OBTECH de onda solo que no cambia la elevación de la válvula solo la sincronización de la válvula de admisión el nuevo sistema de distribución permite un ahorro de combustible del 3% y un mayor par en todas las revoluciones también este evo 9 sería el primer vehículo de producción en el mundo en equipar una turbina aleación de titanio esta vez sin embargo la turbina se ha mejorado al introducir un material precioso como la aleación de magnesio para construir el impulsor del compresor el resultado es una preparación sin precedentes para un automóvil turbo también el diseño del turbocompresor fue revisado cambiando de aleación de aluminio a magnesio y aprovechando la tecnología usada en el evo world rally car el turbocompresor extiende la forma de la parte del difusor de la carcasa del compresor para obtener una amplia banda de par desde el rango de rotación bajo y al mismo tiempo mejorando en gran medida la respuesta en todas las áreas la potencia máxima es de 280 caballos a 6500 revoluciones el par máximo es de 40,8 kilos de par a 3000 revoluciones y el par máximo desarrollado a 4500 revoluciones el gsr está equipado con una transmisión de 6 velocidades el nuevo evo 9 incluiría en su tapa de balancines las palabras grabadas mibec turbo aunque en europa la versión gsr fue homologada con 280 caballos y la misma caja de 6 velocidades que en japón pero el par motor descendía a 36,2 kilos de par por los catalizadores y normativas de contaminación más restrictivos del mercado europeo el motor gracias al sistema mibec permitía tener una entrega más lineal se percibe menos sensación de turbo que el evo 8 pero a cambio el coche se estira de manera más homogénea y se nota más lleno que el propulsor anterior sobre todo en la parte alta de cuenta revoluciones se mejora el refuerzo lateral de las puertas y el aislante de sonido del interior respecto al evo 8 y evo 8 mr solo en la versión gsr en el interior recibe unos nuevos buckets y tapicería de cuero y alcántara también el volante recibe un nuevo diseño está oscurecido al igual que el del evo 8 mr y el salpicadero también recibe un ligero restyling los pedales ahora son de aluminio los muellos bilistein traseros son ligeramente más cortos en el nuevo modelo algo que según mitsubishi mejora la respuesta de la dirección de hecho mejora la dirección respecto al evo 8 mr y también la aceleración circular es sutilmente mejor el parachoques delantero y trasero cambian respecto al modelo anterior aunque las medidas exteriores no cambian respecto al evo 8 los cambios en el paragolpes delantero también sirven para mejorar ligeramente la refrigeración del motor y también la aerodinámica también la zaga es más afilada y desafiante que los modelos que precede de hecho la insignia de mitsubishi flota sobre la calandra central en la parte trasera recibe por primera vez en el modelo un nuevo parachoques el cual incluye un difusor funcional que años después se pondría de moda en la mayoría de vehículos de corte deportivo el alerón trasero no cambia respecto al evo 8 aunque en el interior los soportes laterales se le añaden una tapa de color de la carrocería que oculta los tornillos del soporte y deja atrás el carbono desnudo de los evo 8 y 8mr los frenos se mantienen sin ningún cambio respecto al evo 8 con los ya conocidos frenos brembo de 4 pistones delante y 2 pistones detrás y el sistema de tracción integral incluye el acd y el super aic además del diferencial autoblocante delantero lsd también se mantienen del modelo que sustituye aunque su gestión electrónica es nuevamente revisada y optimizada la caja de cambios se recibe un cambio sustancial al montar por fin la caja de cambios de 6 velocidades de serie en las unidades de evo 9 vendidas en el concesionario y que agrupaba de manera más adecuada las relaciones aunque a cambio ofrecía un tacto algo menos directo que la caja de 5 velocidades otro de los cambios importantes del evo 9 era su techo de aluminio mejora que montaría por primera vez el evo 8mr y heredaba de este aunque se aumentaba el número de soldaduras y nuevos materiales aislantes pero que aún así reducía el peso además de mejorar el centro de gravedad del conjunto al igual que en los evo 8 las aletas el capó y el maletero también eran de aluminio las llantas reciben un nuevo diseño para la versión sport recibiendo unas nuevas llantas senkei de aleación ligera 150 gramos más liviana por llanta que la senke de evo 8 mientras la versión ultimate europea trae unas llantas bbs de aluminio forjadas un kilo y 50 gramos más ligeras que las nuevas senkei en un color gris oscurecido las cuales heredaban directamente del evo 8mr el tamaño y medida de los neumáticos se mantenía de las versiones anteriores llanta 17 pulgadas en medida 235 45 el neumático de serie para europa sería nuevamente el brillestone potenza r050 una vez más contaba con la suspensión delantera de tipo mcpegson con un brazo de interior de control barra estabilizadora y una amortiguación de acción invertida y la suspensión trasera se trata de una sofisticada suspensión de tipo multilink que ofrece una excelente ubicación y control de las ruedas que también va provisto de barra estabilizadora los faros delanteros y traseros son muy similares a los del evo 8mr con el fondo de la lente algo oscurecido dejando atrás los faros tipo lexus del evo 8 otro dato interesante es que el evo 9 gsr europeos carecen de spray enfriador del intercooler que se incluían en el evo 8 antes del lanzamiento del evo 9 misubishi utilizó el evo 8mr como base de pruebas para algunas de las mejoras que estrenaría este modelo, techo de aluminio, vortes generador y tarados de suspensión y cambio en el turbo para su puesta a punto se utilizó la pista de prueba de okazaki japon y el circuito en nuburin en el que permitiría a misubishi ver la evolución del nuevo modelo incluso el piloto jilis panasi estuvo implicado en el test final del modelo mientras que en españa habría que esperar casi hasta enero del 2006 para verlos en los concesionarios si bien su fabricación se extendió a dos años apenas lo hizo de manera solitaria durante uno de ellos se construyeron un total de 10.500 unidades para todo el mundo en su mayoría en versión gsr se importan a españa en total 225 unidades en versión gsr para el mercado europeo la versión gsr se ofrecía en dos versiones diferentes de catálogo sport que podía ser con alerón bajo en 42.900 euros o con alerón de carbono en 43.900 y por último la versión ultimate en 44.900 euros las principales diferencias radicaban en que la versión ultimate equipaba suspensión blisting revisada llantas bbs forjadas e interior en símil de carbono lo haría con 3 años de garantía sin límite de kilometraje y 6 años de anticorrosión curiosamente el departamento deportivo de rally art comenzaba a alejarse cada vez más del coche de calle y se centraba en los coches de carreras y los equipos deportivos los cuales eran sus principales clientes aunque si bien seguía siendo posible contactar con el departamento deportivo y disponer de numerosas piezas y preparaciones pero la irrupción del club evo el 30 de noviembre del 2006 de manera firme en la red y el que sus propietarios fueran no sólo conociéndose entre sí sino que intercambiando conocimientos y descubriendo en la red multitud de piezas aftermarket y puntos de compra más económicos sumada a la aparición de importadores nacionales de piezas de japón como kuruna mihón o preparadores y reprogramadores de electrónica como farina fede tdd pug sánchez motor o equipos deportivos de españa que ofrecían no sólo preparaciones a coches de carreras para rally sino de forma muy esporádica a particulares a los que se les realizaba electrónicas o preparaciones a la carta equipos tales como calm rmc o gmc sport ofreciendo en nuestro país un abanico ilimitado de preparaciones piezas o centralitas reprogramadas sin duda era algo nunca antes visto debido a la gran oferta y demanda se ofrecían opciones para todos los presupuestos y a su vez el hecho de que no existieran dos evos exactamente iguales la cultura de modificarlos creció exponencialmente y prácticamente fue imposible ver un evo de serie en nuestras carreteras también en la propia boutique de la marca o desde el propio concesionario incluso en el catálogo del modelo se ofrecían en opción la posibilidad de conseguir desde portes generador los relojes de presión de turbo temperatura aceite y voltímetro el labio de carbono delantero barra de torretas trasero o incluso spoilers canars para el frontal algo que también se pondría bastante de moda sólo unos años después en hiper deportivos también hay que mencionar la radio que se ofrecía desde el catálogo una radio cd con lector mp3 de blackpoon edición limitada evolution 9 que ofrecía incluso una intro en su pantalla hecha en exproceso para el modelo el equipamiento de la versión europea incluía por primera vez climatizador electrónico con filtro antipolen caja de cambio de 6 velocidades pedales de aluminio frenos brembo backer recaro de nuevo diseño tapicería de cuero y alcántara elevaluras eléctricos y espejos retrovisores eléctricos y calefactables regulación de altura de volante volante deportivo momo doble iceberg delantero inmovilizador electrónico cierre centralizado y reposabrazos delantero y trasero el equipamiento de la versión ultimate añadía las llantas bbs y la suspensión blisten y el interior en el salpicadero en carbono el peso declarado en la versión europea eran 1465 kilos las prestaciones del gsr europeo le permitían realizar un 0 a 100 en 5,4 y el kilómetros de parado en 25,3 segundos y hacer una velocidad punta en 253 kilómetros por hora la tracción integral de la versión evo 9 gsr quedaba configurada con un diferencial autoblocante torse en el eje delantero un central activo acd y en el tren trasero un diferencial activo supera y c en cuanto a la versión rs vendida en europa no era posible comprarla en concesionario y jamás apareció en ninguna publicación de ninguna revista al menos tal cual se compraba de fábrica estas unidades sólo eran posibles adquirirlas a través del departamento deportivo de rallyar y las cuales fueron vendidas casi en su totalidad a pilotos de rally o bien a equipos deportivos para ser usados de coches de carreras o de muletos para reconocer tramos este evo 9 rs fue sin duda una de esas versiones llamadas a ser exclusivas pasada los años y razones no le faltaron en un primer caso porque apenas son fabricadas 1.164 unidades en versión rs para todo el mundo 258 unidades a estados unidos 450 a europa y 356 a asia lo que significa que escasamente un 11 por ciento de la producción total serían fabricados en versión rs en españa se llegan a vender sólo 95 unidades rs en su mayoría para pilotos de rally matriculados para circular por la vía pública en un principio apenas se matriculan entre 15 y 20 unidades rs que serían las que terminarían como versiones de calle su precio 40.800 euros matriculado sólo era posible adquirirlos en color blanco o color rojo ambos con los tiradores de las puertas y los espejos retrovisores en color negro mate lo segundo que hace especial a este modelo rs es el material del que se fabrica el turbo ya que la caracola del compresor se ha cambiado de aleación de aluminio o incone el convencional del gsr a una aleación de titanio que al combinarlo con la aleación de magnesio y aluminio de la rueda de la turbina se ha reducido el peso e inercia para mejorar drásticamente la respuesta de sobrealimentación y reducir el retraso del turbo significativamente reducido además debido a que la transmisión de 5 velocidades combinada con esto tiene una capacidad de par mayor que la transmisión de 6 velocidades ofreciendo una banda de par más ancho que genera un par máximo de 41,5 kilos de par a 3000 revoluciones y duraba hasta las 4500 revoluciones al menos en la versión rs que montaba una caja de cambios de 5 velocidades más corta que la de 5 velocidades que traen los evo 8 europeos además esta versión carecía de restricciones de contaminación y a diferencia de la versión gsr del evo 9 esta versión rs si era idéntica que la versión japonesa debido a que no estaban pensados para ser matriculados y su uso era teóricamente para los rallies el equipamiento de la versión rs del evo 9 fue otra de las características que hacen aún más especial a esta versión rs ya que por normativas de grupo n obligaba a la marca a importar las versiones rs de asfalto no sólo con frenos brembo y llantas en que también montada brillaston potenza r050 sino que en su equipamiento incluía climatizador y elevadoras eléctrico su volante momo es el mismo del evo 9 gsr aunque los asientos y la tapicería sí que eran específicos de esta versión siendo butacas clásicas de coche ordinario no bucket y sin reposabrazos ni delantero ni trasero tampoco lleva cierre centralizado a distancia sin radio cassette sin instalación de sistema isofix o asideros en el techo de las plazas traseras la antena va colocada en la parte trasera al igual que las versiones gsr y abandona el pilar a al igual que lo hizo el evo 8 mr con batería pequeña más ligera eso sí a diferencia al gsr europeo que no lleva monta el spray enfiador de agua del intercooler y por primera vez en una versión rs europea montaba abs y evd entre sus características monta una moqueta más fina en el suelo sin antigravilla en su parte baja de la carrocería con las ventanillas más finas que las versiones gsr el ahorro de peso llegaba al punto de usar la pintura del coche en lugar de ser bicapa o metalizada es mono capa es más utilizaba un tanque de combustible de 50 litros en lugar de 55 e incluso el alerón trasero es algo más ligero que de la versión evo 9 gsr también y como dato curioso el paragolpes trasero es distinto a los del gsr ya que el parachoques trasero lleva un agujero más grande en la parte central donde la matrícula seguramente al tratarse el parachoques destinado al mercado asiático para matrícula cuadrada su peso según ficha técnica 1.320 kilos aunque el incluir en su equipamiento las llantas eikey frenos brembo el climatizador y las ventanillas eléctricas su peso se quedaba en unos 1.370 kilos aproximadamente según que unidad lo que seguía siendo más de 90 kilos menos que un gsr sus prestaciones se quedaban en un 0 a 100 en 4.8 y el kilómetro desde parado en 24.4 aunque la velocidad punta se quedaba en unos escasos 229 kilómetros por hora debido a la caja de 5 velocidades con desarrollos más cortos pero sólo con esto podemos hablar de un modelo especial si partimos que un rs es sólo una unidad desprovisto de cosas que no son necesarias para poder correr se puede pensar que sólo carece de lo no necesario pero al volante la cuestión no era si corría más que un evo 9 gsr que efectivamente lo hacía si hablamos de los dos estrictamente de serie ya que al fin y al cabo un evo muchas veces es el dinero que se invierte en prepararlo lo que realmente hacía especial a un rs eran las sensaciones al volante es más ruidoso transmite más sensaciones a coche de carreras su diferencial trasero mecánico le otorga un plus de diversión al volante y la caja de 5 velocidades le permite un carácter único la falta de aislantes permiten que al habitáculo se filtren todos los ruidos tanto del motor como del exterior incluso al volante se sienten las perecitas de la carretera en los bajos o más tosco al levantar el pie del embrague bruscamente se trata sin duda de la mejor base para partir hacia un coche de carreras pero también como coche de sensaciones recordando esas sensaciones que transmitían los antiguos evo 5 y 6 rs y rs2 pero con el plus de contar con una mayor efectividad de un modelo más evolucionado la tracción integral del evo 9 rs quedaba configurada con un diferencial autoblocante torse en el eje delantero un centro activo acd y en el tren trasero autoblocante de deslizamiento limitado por discos la venta en concesionarios en japón sería programada dos semanas después de su presentación el 21 de marzo se venderían por primera vez en tres versiones distintas GSR Grand Sport Racing GT y RS Rally Sport la versión GSR se pondría a la venta a un precio de 28.656 euros al cambio la nueva versión GT lo haría en 26.633 euros y la versión RS en 23.607 euros la versión GSR continuaba siendo la versión mejor equipada e incluía suspensión blistein faros de xenon caja de 6 velocidades interior con símil de carbono en el salpicadero incluía una placa de carbono tras la palanca de cambios con el nombre lancer evolution pedales de aluminio 2.5 buckets recaro de alcántara y cuero de nuevo diseño que contaban con mayor sujeción en la parte baja del asiento y que tenían un tallaje menor que los europeos 3.5 climatizador 4.5 limpiaparabrisas trasero 4.5 doble airbag 5 espejos retrovisores eléctricos y calefactables pero además plegables eléctricamente 5.5 reposabrazos delantero y trasero 5 volante momo idéntico al del Evo 8 MR 5 ABS deportivo con EVD reparto de frenada inmovilizador electrónico frenos brembo neumáticos 235-45 con Yokohama ADVAN A046D y las nuevas llantas Enki en 17 pulgadas la potencia declarada para la versión GSR japonesa eran 280 caballos y 40,8 kilos de par parada los mismos del Evo 8 MR pero en lugar de entregarlos a 3500 revoluciones los entregaba a 3000 revoluciones su peso declarado 1410 kilos y sus prestaciones con un 0 a 100 km por hora en 5,2 y el kilómetro es de parado en 24,7 la velocidad punta se quedaba en 253 kilómetros por hora la tracción integral de la versión GSR quedaba configurada con un diferencial central activo ACD un diferencial trasero activo super AIC y un diferencial autoblocante delantero LSD e helicoidal la nueva versión GT básicamente partía mecánicamente un RS pero se le añadía equipamiento del GSR con lo que era una versión que tenía intactas las características radicales del RS pero se beneficiaba de terminaciones equipamiento del GSR además mantenía la estética exterior del GSR al no tener ni los tiradores ni los espejos retrovisores en color negro mecánicamente tenía la base del RS disponiendo del turbo de titanio y magnesio y la caracola de titanio con lo que declaraba más par que la versión GSR además contaba con la misma caja de cambios de 5 velocidades del RS con desarrollos más cortos tampoco contaba con el diferencial trasero electrónico montando un autoblocante de deslizamiento limitado por discos su equipamiento se componía de una caja de 5 velocidades suspensión blistein interior con símil de carbono en el salpicadero pedales de aluminio buckets recaro los mismos del W8MR en ante y piel vuelta no los del GSR climatizador doble airbag espejo retrovisores eléctricos y calefactables pero además plegables eléctricamente reposabrazos delantero y trasero volante momo ABS deportivo con EVD y reparto de frenada inmovilizador electrónico frenos brembo neumáticos 235 45 con yokohama advan a 0 46 d y las nuevas llantas enken 17 pulgadas la potencia declarada para la versión gt japonesa eran 280 caballos pero el par se aumentaba a 41,5 kilos de par a 3.000 revoluciones los mismos del RS su peso declarado 1.380 kilos y sus prestaciones con una velocidad punta de 227 km por hora y el 0 a 100 en 5,1 segundos el kilómetro es de parado en 24,6 la tracción integral de la versión gt quedaba configurada con un diferencial central activo acd un diferencial autoblocante delantero lsd eloicoidal y en el tren trasero autoblocante del listamiento limitado por discos por último encontrábamos la versión rs la cual es prácticamente idéntica mecánicamente a la que podíamos encontrar en nuestro mercado pero en el caso de la japonesa se trataba de un rs 100% puro aún más ligero al tratarse de una versión para tierra y que sólo era posible adquirirla en color blanco su equipamiento por decirlo de alguna manera carecía de casi todo llantas de chapa de 15 pulgadas frenos de dos pistones delante y uno detrás sin elevalunas eléctricos sin espejos retrovisores eléctricos sin abs sin ad bucket llevaba butaca de coche normal sin radio sin aire acondicionado sin pedales de aluminio sin reposabrazos delantero ni trasero su equipamiento se reducía al volante momo idéntico al de las versiones gsr y gt la caja de 5 velocidades y el spray enfriador de agua del intercooler y todas las características de la versión europea de reducción de peso tapicería más fina pintura mono capa ventanillas más finas alerón trasero más ligero y sin antigravilla todo absolutamente todo en esta versión era en opción la potencia declarada para la versión rs japonesa eran 280 caballos y 41,5 kilos de par a 3000 revoluciones su peso declarado 1320 kilos y sus prestaciones con un 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 y el kilómetro es deparado en 24,4 la velocidad punta se queda unos escasos 229 kilómetros por hora la tracción integral de la versión rs quedaba configurada con un diferencial central activo a cd un diferencial autoblocante delantero lsd eloicoidal y en el tren trasero autoblocante de deslizamiento limitado por discos curiosamente la versión japonesa que se vendió en concesionario carecía de portes generador o llantas bbs que se habían utilizado en el evo 8 mr pero también en su prototipo visto unos meses antes de su lanzamiento y que estaban destinados a ser usados en esta versión sin embargo el evo 9 dispuso de un catálogo de piezas casi ilimitadas desde el propio concesionario en las que se ofrecían esas y muchas más opciones como el arranque con botón también de moda sólo unos años después en muchos coches de corte deportivo espejo retrovisores de carbono labio de carbono delantero luces led interiores en el frontal también se ofrecían infinidad de opciones para personalizar el salpicadero pomos para la palanca de cambio y también para el freno de mano así también sacó a la venta un reloj cronógrafo edición limitada inspirado en el evo 9 de la marca sin de sólo 99 unidades que sin duda se convirtió en una pieza de colección para aficionados de la marca y que podría alcanzar actualmente cerca de 3.000 euros en el mercado de segunda mano y por supuesto rally ar japón sacó un extenso catálogo con multitud de piezas firmadas por rally ar y fabricadas por los mejores fabricantes como es el caso de los relojes defi de presión de turbo nivel de acente y voltímetro en color blanco el cuenta kilómetro rally ar también en color blanco fabricado para este evo 9 en ex proceso una línea de escape firmada por rally ar de titanio de la que se fabricaron muy pocas unidades unas llantas ride r01 firmadas por rally ar y fabricadas por rice que serían usadas en multitud de ediciones especiales de todo el mundo y las rally ar ra 04 fabricadas por enkei ambas eran forjadas en aluminio también rally ar encargaría dos versiones de bucket para este evo 9 uno fabricado por brille con la firma spirit of competition en el centro en kepler y fibra de carbono y el otro modelo serían fabricados por recaro ambos fabricantes ofrecerían sus modelos en dos colores negro y rojo rally ar japón remato la jugada montando una unidad para exponer en las ferias denominado el lancer evolution 9 tunet bir rally ar el cual iba provisto de todo el catálogo de piezas y extras de que disponía el equipo deportivo con el paso de los años la mayoría del material rally ar fabricado para el evo 9 los cuales eran series muy limitadas se ha terminado por convertir en piezas de coleccionista prácticamente imposibles de conseguir en el mercado de segunda mano el mercado norteamericano debería esperar al principio del 2006 para recibir las primeras unidades de evo 9 solo estuvo a la venta en ese año se venden un total de 3.025 unidades 2.667 unidades en versión evo 9 gsr estándar y 358 unidades en versión rs la versión lancer evo 9 gsr estándar salió a la venta al cambio en 26.679 euros y la versión del evo 9 rs en 24.369 euros al cambio todas las versiones de evo 9 salidas en estados unidos saldrían con el mismo motor 4 g63 turbo como en el resto de mercados con la tecnología mibec pero con el turbocompresor algo más grande y que elevaban ligeramente las cifras de potencia en comparación con los modelos de evo 8 del 2005 de estados unidos podría decirse que fue el modelo más deseado de los salidos hasta la fecha en estados unidos también como los evo 8 y 8 mr salidos en el mercado americano saldrían con el parachoques trasero específico de dicho mercado careciendo del difusor trasero la versión estándar o gsr del evo 9 sería una vez más uno de esas rarezas del mercado americano sin duda se trataba de un modelo atípico dentro de las versiones evo 9 de todo del mundo fundamentalmente al no montar techo de aluminio jamás ninguna unidad de evo 9 se vendió sin techo de aluminio en ningún otro mercado esta versión equipaba caja de 5 velocidades con desarrollos similares a los del evo 8 con una quinta más larga aire acondicionado no climatizador asientos de cuero de alcántara iguales que los europeos con tallaje más grande llantas en que frenos brembo volante momo alerón de fibra de carbono sin spray enfriador de intercooler pedales de aluminio faros de xenon reproductor de cd limpia para visas trasero además de todo ello dispuso del paquete ssl como las versiones anteriores que añadía sistema de sonido premium con su woofer infinity asientos de cuero y techo corredizo mecánicamente la versión evo 9 estándar o gsr saldrían con 286 caballos y 39,9 kilos de par a 3500 revoluciones algo menos catalizados que las versiones europeas declaraba un peso de 1485 kilos las prestaciones de la versión gsr le permitieron alcanzar una velocidad punta de 238 kilómetros por hora y hacer un 0 a 100 en 5,4 segundos y el kilómetro es de parado en 24,9 la tracción de esta versión quedaba con un autoblocante lsd delantero el central activo acd y un autoblocante trasero las 358 unidades rs vendidas en estados uños del evo 9 serían también algo distintas carecían del turbo de titanio de las versiones rs japonesas y europeas compartía mecánica con el resto de modelos evo 9 importados a estados unidos y si bien estaba desprovisto de casi todo y fabricados para ser la base de un coche de carreras prestacionalmente apenas existían diferencias de la versión gsr incluso en una vuelta en circuito a pesar de tener menos peso el no contar con el anelón trasero penalizaba su estabilidad también el dato del peso sorprende a pesar de no contar con ninguna comodidad declaraba mil 460 kilos sólo 25 kilos menos que la versión gsr vendidas sólo en color blanco y color rojo con los tiradores de las puertas y los espejos retrovisores en negro en el rs americano se incluye techo de aluminio aunque tampoco cuenta con el spray del intercooler siendo la única versión rs que no contara con él en su equipamiento lleva llantas enki frenos brembo bucket recargo delanteros pero carecía de casi todo se elimina del modelo base el sistema de audio faros de xenon faros antinieblas abs tampoco llevaba el anelón trasero de carbono ni elevalunas eléctricos ni cierre centralizado ni espejos retrovisores eléctricos con menor insonización en tapicería y aislantes sin limpiaparabisas trasero sin luces de mapa sin reposabrazos delantero o trasero y sin sistema de entrada sin llave la tracción integral del evo 9 rs americano quedaba configurada con un diferencial autoblocante torse en el eje delantero un central activo acd y en el tren trasero un autoblocante de deslizamiento limitado por discos el peso de clara de la versión americana como ya he dicho antes 1460 kilos y las prestaciones oficiales hacía una velocidad punto 230 km por hora el cero acide en 5,4 y el kilómetro es de parado en 24,8 el mercado inglés volvería a disfrutar del mayor abanico de modelos y los más potentes de todos los mercados gracias al trabajo realizado por rallying UK con las versiones fq fucking kick o lo que es lo mismo jodidamente rápido su importación y venta comenzaría en junio del 2005 apenas tres meses después que en el mercado en japonés los cuales eran modificados en sus instalaciones al importarse y luego puestos a la venta en el concesionario con garantía oficial de tres años como en el resto de europa se importan un total de 256 unidades al reino unido y se ofrecerían en seis versiones distintas arrancando por los fq que usaban la base del evo 9 gsr japonés luego disponían del mismo equipamiento terminaciones solo alteraba la potencia en función del kit fq que llevaran instalados todos ellos pesaban en ficha técnica 1410 kilos todas las versiones fq equipaban suspensión blisten faros de xenon caja de 6 velocidades interior con símil de carbono en el salpicadero pedales de aluminio bucket recaro en alcántara climatizador limpia para visas trasero doble airbag espejo retrovisores eléctricos y calefactables pero además plegables eléctricamente reposabrazos delantero y trasero volante momo idéntico al del evo 8 mr abs deportivo con ebd reparto de frenada inmovilizador electrónico frenos brembo neumáticos 235 45 con yokohama advan a 046 d y nuevas llantas enki de 17 pulgadas aunque a excepción de la versión fq 360 el resto de modelos fq no contaba con la placa tras la caja de cambios que indicaba que era un edición limitada como si sucedía con el evo 8 y evo 8 mr que si las tenían la tracción integral de todas las versiones fq quedaban configuradas con un diferencial central activo acd un diferencial trasero activo super ice y un diferencial autoblocante delantero lsd helicoidal se importan 54 unidades del misubishi lancer evolution 9 fq 300 a los que se le monta un filtro de aire deportivo a un precio al cambio de 31.071 euros el cual declaraba 305 caballos y 41 kilos de par a 3.000 revoluciones ofreciendo unas prestaciones con una velocidad punta de 263 kilómetros por hora un 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 y el kilómetro es de parado en 23.9 se venden 26 unidades del evo 9 fq 320 al que se le montaba una línea de escape rally a un filtro de aire deportivo a un precio de 33 mil 339 euros el cual declaraba 326 caballos 42,5 kilos de par a 3.000 revoluciones ofreciendo unas prestaciones con una velocidad punta de 268 kilómetros por hora un 0 a 100 en 4.5 segundos y el kilómetro desde parado en 23.5 se venden 42 unidades del misubishi lancer evolution 9 fq 340 al que se le añadía una línea de escape rally a un filtro de aire deportivo y una centralita rally a un precio al cambio de 36.547 euros el cual declaraba 345 caballos y 44,3 kilos de par a 3.000 revoluciones ofreciendo una velocidad punta de 272 kilómetros por hora un 0 a 100 en 4.3 y el kilómetro es de parado en 23.1 segundos por último dentro de estas versiones fq a finales de agosto del 2006 se ponen a la venta una edición limitada de 42 unidades del misubishi lancer evolution 9 fq 360 heredero natural del evo 8 mr fq 400 que partía de un fq 340 pero se sumaba un número bastante elevado de piezas salía a la venta a un precio 39 mil 274 euros declarando 366 caballos y 50,1 kilos de par a 3.000 revoluciones ofreciendo una velocidad punta de 275 kilómetros por hora con un 0 a 100 en 3.9 y el kilómetro es de parado en 22.4 segundos también se importarían la versión gt japonesa siendo el único mercado europeo que recibiría unidades de esta versión todas las gt serían fabricadas con volante a la derecha los cuales se convirtieron rápidamente en unidades muy deseadas si bien no fueron vendidas con ningún kit fq se vendían íntegramente importados de japón con sus mismas especificaciones y prestaciones como he comentado antes partían de una mecánica rs pero se beneficiaban al contar con gran parte del equipamiento de la versión gsr y caja de 5 velocidades con un grupo bastante corto su peso declarado 1380 kilos y sus prestaciones idénticas a la versión japonesa se importarían sólo 51 unidades del misubishi lancer evolution gt a un precio de 29.545 euros y por último se importan sólo 41 unidades del misubishi lancer evolution 9 rs a un precio de 27.995 euros destinados casi íntegramente a la competición y las carreras debido a que la venta de la versión gt los compradores ingleses de calle no encontraban ningún interés en hacerse con unidades rs ya que la versión gt ofrecía prácticamente las mismas prestaciones y características pero mucho mejor equipado los misubishi lancer evolution 9 se pusieron a la venta mundialmente en los siguientes colores negro rojo amarillo azul gris metalizado y blanco las versiones rs lo harían principalmente en blanco aunque en algunos mercados también se vendieron en color rojo en cuanto a las ediciones especiales de este evo 9 en polonia a primeros de 2007 se realizó una edición especial del evo 9 denominado evo 9 gt 400 se trató de la versión con volante a la izquierda más potente de la historia sin duda mostraba todo el potencial que ofrecía este evo 9 se trataba de una edición limitadísima de sólo 10 unidades motor de 2 litros turbo con mi bec 400 caballos 49,5 kilos de par suspensión totalmente ajustable frenos stoch en el tren delantero y unas prestaciones de 0 a 100 en menos de 4 segundos y la velocidad máxima cercana a 300 kilómetros por hora montada de serie las llantas rallyar r01 en color plata diseñadas por rice el evolución 9 tmr 220 sport esta edición especial de tan sólo 10 unidades nacería en australia de la mano de tmr el departamento deportivo de rallyar en australia quien presentó este modelo en sus instalaciones de melburre el 25 de octubre del 2006 el director del departamento de desarrollo de tmr alan harpy sería la persona a cargo del proyecto de esta preparación dicho modelo partiría del modelo gsr japonés que tenía un precio al cambio en australia de 36.764 euros esta edición especial de la que apenas se tienen imágenes salió a un precio a la venta de 50.975 euros e incluiría entre sus numerosas modificaciones, frenos brembo de 6 pistones delante y 4 detrás, suspensión rebaja de 50 milímetros, amortiguadores coni, llantas rallyar r01, neumáticos gulgiar eagle f1, labio delantero de carbono, vortes generador y línea de escape rallyar también en 2005 tras la salida del nuevo evo Jackie Chan decidió fabricar su siguiente modelo personalizado en esta ocasión se trataría del evo 9 quien recibió esta profunda modificación hecha a medida y al gusto del actor sin duda aún más extrema y extravagante dichas ediciones limitadas sólo son vendidas en asia y la mayoría de ellos fueron a parar a fanáticos y coleccionistas del actor de esta segunda versión se llegaron a fabricar sólo 50 unidades con un coste cercano a los 60 mil euros al cambio casi el doble de su precio en asia aunque pueda ser irónico a pesar de un gusto muy cuestionable en cuestión de estética esta versión integraba en una cantidad ingente de carbono y magnesio en la carrocería las llantas y el escape y la preparación mecánica está muy cerca de los 400 caballos incluso aún hoy en día se pueden comprar algunas piezas en internet para el evo de su catálogo de evo 9 la cuarta y última edición limitada sobre el evo 9 no es otra que el evo 9 FQ 360 que tomaría a la base del FQ 340 y posteriormente siendo modificada haciendo su debut en el salón británico el automóvil el 21 de julio del 2006 y poniéndose a la venta a finales de agosto fue diseñado por los mismos ingenieros que fabricaron la edición limitada evo 8 MR FQ 400 con el que comparte gran parte de componentes aunque mucha gente se pregunta por qué no sacaron un modelo con más potencia la razón es que si bien desarrollan menos caballos ofrecían más par a menos revoluciones al no disponer del lang que tenía el FQ 400 el modelo FQ 360 se mostraba más rápido frente a cualquier circuito al ser más equilibrado recuperar antes y demostrar ser un modelo que si bien no superaba en prestaciones puras al FQ 400 si era capaz de superarlo en tramos revirados o en recuperaciones permitiéndole ser un coche mucho más equilibrado además de ser algo más económico para ello Rally Arc crea una edición limitada la cual es la única versión que dispone de chapa interior con el número de unidad añade para esta versión labio delantero de carbono, portes generador, llantas speedline de 5 radios, relojes en el interior de presión de turbo, temperatura, aceite y voltímetro bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión, línea de escape rallyar, filtro de emisión deportivo y centralita rallyar y aún más sorprendente que todo ello con garantía oficial de la marca con tres años sin límite y kilometraje también la policía británica volvería a hacerse con una unidad del evo 9 para algún cuerpo especial por lo que es imposible no imaginar cómo se sentirían al conducir uno de ellos patrullando las calles y viendo la reacción de transeúntes y conductores el mundo de los videojuegos tampoco dejaría escapar la posibilidad de mostrar el evo 9 que ya se había convertido en un modelo mundialmente conocido y admirado de hecho sería el modelo que aparecería en más videojuegos de toda la saga y así como ya había hecho años atrás aparecería en los videojuegos de gran turismo concept prologue gran turismo 5 y 6 en el videojuego project car 2 en el juego drift rally en el world rally car 3 en el videojuego fast and furious en varios juegos de la saga net for speed y en el videojuego battle gear 4 y en muchísimos otros videojuegos más La prensa especializada del motor tampoco dejó pasar la oportunidad revista motor 16 limitada la velocidad máxima en españa 220 km por hora comentar los placeres de conducir una berlina de 280 grados que alcanza 250 km por hora sería algo así como degustar chocolate sin azúcar un placer que sin embargo engorda el ego y produce un deleite casi mítico sobre todo cuando experimenta sus increíbles rapidez de paso por curva y su extremada aceleración El 21 de julio del 2006 volveríamos a ver un evo en el cine en este caso lo haríamos en la película a todo gas tokio race la cual era un spin-off que no contaba ni con paul walker ni bien diesel aunque este último realizaría un pequeño cameo al final de la película el film fue dirigido por justin lynn y aunque para muchos fue la peor cinta de la saga su protagonista lucas black fue muy criticado por carecer de registros en pantalla y no dar carácter ni humanidad a su protagonista aunque si bien no disfruto del éxito de su lanzamiento la verdad es que pasado los años ha envejecido muy bien dentro de la saga y es de las pocas películas que mantiene intacta la esencia de las dos primeras en la que la acción sucede única y exclusivamente en las carreras ilegales de los coches en ellas pudimos ver durante buena parte de la película y por lo que es tan querida y recordada para los fanáticos de la marca un evo 9 tuneado que se comportaba con un tracción trasera al realizar espectaculares acciones de conducción de drift en cuanto a los rivales del evo 9 en el mercado europeo por concepto y filosofía solo el Subaru STI se mantenía en el mercado con el nuevo modelo lanzado casi simultáneamente a este evo en noviembre del 2005 con un precio idéntico al del evo 9 ultimate se puso a la venta en 44.900 euros el nuevo empresa se mantenía con esa unión a los coches de rally sin duda el vrx sti es la otra cara de la moneda aunque en esta ocasión tanto subaru como mitsubishi alcanzaron los 280 cabellos dejando atrás la restricción de 265 del año 2004 pero cada uno lo consiguió de una forma diferente en el caso de subaru estrenaría el motor 2500 turbo boxer de 280 cabellos y 40 kilos de pack ideado para el mercado americano aunque curiosamente dicho motor solo sería usado fuera de japón en donde continuarían utilizando el motor 2000 turbo boxer turbo y que incluso las versiones más radicales como el spec c se usaba el 2 litros y no el 2.5 la potencia era transmitida a cada una de las ruedas a través de un sofisticado sistema subaru system allwell drive con un diferencial central de tipo activo el DCCD para optimizar su desempeño en todo tipo de condiciones al igual que el evo añade un autoblocante delantero y otro trasero de cualquier forma el motor boxer es un motor más lleno que el de evo al tener más cilindrada debido al aumento de la cilindrada el peso también era mayor en el sti que alcanzaba los 1495 kilos 30 kilos más que el evo las prestaciones también eran casi calcadas a las de evo con una velocidad máxima de 255 km por hora el comportamiento del sti si bien es algo menos efectivo en paso por curva debido al peso del propulsor y una dirección algo menos precisa pero a cambio su mayor par le permite recuperar en rectas por lo que el tiempo por vuelta casi podríamos decir que calcaban los tiempos en resumen a excepción de una mecánica algo más delicada y mayor dificultad para conseguir piezas after market pero sobre todo encontrar un preparador que ofrezca garantías y el no disponer de un equipo deportivo en nuestro país podía influir la balanza a la hora de elegir un modelo o otro en el world rally championship del 2005 mitsubishi volvió para tratar de revertir la nefasta temporada del 2004 aunque lamentablemente seguía sin contar con ningún piloto de primer orden y confió en el piloto jale rovanpera que corrió toda la temporada mientras jilis panasi y jiji gaji lo harían como segundos pilotos en algunas pruebas del campeonato el nuevo evo world rally car 2005 fue evolucionado ligeramente aumentando el ancho en 30 milímetros si bien el motor fue el mismo tanto la ecu como la válvula descarga fueron sustituidas la aerodinámica también fue sutilmente alterada para mejorar la estabilidad mientras la suspensión y los ejes de transmisión fueron alargados también se produjeron algunas mejoras en la caja de cambios con todo ello las expectativas eran bastante altas por parte de mitsubishi que esperaba alcanzar mejores resultados que en años atrás y más cuando la primera carrera de monte carlo el evo world rally car de jilis panasi conseguía ser tercero y subir al podio por ello se esperaba que al fin mitsubishi estuviera arriba en la clasificación por desgracia ninguno de los pilotos consiguió volver a subir al podio las averías y la falta de ritmo y nivel de sus pilotos hizo el resto solo harry roban pera consiguió ser segundo en el rally australia la última prueba del mundial siendo el mejor puesto que consiguió el evo world rally car en sus años en el mundial en la clasificación general de pilotos harry roban pera terminaría séptimo y mitsubishi quinto de seis en la de construcción por lo que la marca tras estos resultados decidió que su tiempo en el world rally championship había llegado a su fin y decidió abandonar definitivamente el mundial el mundial del 2005 lo ganaría con absoluta claridad sebastian loev y el citroen sara world rally car consiguiendo 11 victorias en el campeonato seguido de peter solver y el empresa world rally car y tercero con la misma puntuación que el segundo sería marcus gronjol y el peugeot 307 world rally car un saludo 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 Gracias.